Comenzó la fiesta en las pantallas de Panamericana Televisión. Por Dios y por la Plata. Iniciamos su fin de semana junto a nuestro descabellado anfitrión, Carlos Caldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Por Dios y por la Plata. Muchachos, es viernes. Por fin. Oigan, ¿hay algún salsódromo en Lima? Estoy buscando, atención, busco salsódromo. Termina el programa a medianoche y me rajo. Tengo el Palacio de la Salsa acá en la Bausate y Mesa, pero me pasa algo. O sea, quiero salsa ochentera, setentera, ochentera, ¿me entienden? Quiero escuchar a Camagüey. Extraño a la Sociedad de Barranco. A La Única. No sé, a la Sensual 990. Estoy hablando de orquestas peruanas. Aníbal López y La Única. Bueno, Aníbal López, que más descansen. Aníbal López llegaba al Latin Brothers, un salsódromo que quedaba sobre la avenida, la calle José Leal en Glein. O sea, me acuadre mi parque, mi jato, el parque bombero. Y entonces, funcionaba desde el mediodía. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Desde el mediodía? Sí, desde el mediodía hasta la medianoche. Entonces, claro, yo me iba a comprar el pan y me metí ahí a escuchar. Era un chiquillo de 5, 6, 7, 8, 9 años en un universo de grandes y todo lo que es la juerga adulta. Pues, no trago chela, juácatas. Sí, claro, raquetazo. Pero claro, luego entendí. Dije, tierra, ¿por qué esos señores hacen muecas? Luego entendí. Pero es así, cuando eres niño no tienes ni idea. Y claro, yo me chispoteaba por ahí. Entonces, ¡tengo ganas de ir a un salsódromo! ¿Qué otros salsódromos hay? El Bananas, en Malecón Checa, creo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de la época de la máquina del sabor? Las máquinas del sabor. La máquina del... Había como 100 máquinas, creo, la 1, la 2, la 3, la 4. Así es. La de la herradura. Claro, claro, la plaga. Y la máquina de la Avenida Venezuela. Y después estaba también otro salsódromo en la Venezuela que era el Zipsi Blue. Zipsi Blue. Claro, había otro que era la Furia Chalaca. En fin, muchachos, hoy viene al programa... ¿Quién? ¡Rosy War! ¡Muy bien! ¡Rosy War! ¡La ronquita! Yo la veo hace 20 años, muchachos. O más, 22 años. Yo la primera y única vez que conversé con Rosy War en vivo y en directo fue en Radiomar, cuando yo trabajaba en Radiomar. Año 2000. ¿Ya era Radiomar Plus? ¿O todavía? Sí, no sé, era que la alegría... Ve a tu compañía, súbete a Radiomar. No, ta, 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 na, 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 na. Bueno, en fin, eso. Este, ya. Se nota que tengo ganas de jugar hoy día, ¿no? Está el viaje, ya. Está clarísimo que tengo ganas de jugar hoy día, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos con el... ¿Cómo habrá estado el universo del TikTok el día de hoy? A ver, a ver, a ver. TikTok creando con al 2. A ver... Quiero cosas divertidas hoy día. El TikTok número 1 tiene que ver con el regreso a clases de los niños. El tierno regreso. Ay, qué lindo. Pero hay niñitos que todavía no se acostumbran, ¿ah? Miren. A ver. Estoy llorando en mi vida. No. Claro. Bueno, eso no está muy lejos de mi realidad en algún momento. Así tenían que llevarme al colegio también. Vamos, hay que ir al colegio. Pobrecito. Claro, pero no ha habido para los chiquitos de esa edad. Obvio, pobrecito. No ha habido para los chiquitos de esa... Ciérrate más conmigo, si quieres. O sea, no ha habido para los chiquitos de esa edad un periodo de adaptación. Así es, claro. Han entrado de frente al colegio porque no han ido inicial ni nada, ¿no? Y la pandemia ha estado en su casa, entonces, claro. Zoom, 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 zoom. Entiendo que ese chiquito esté en calidad de paquete. Bueno, siguiente TikTok de la noche. ¿Se acuerdan de la serie Los Picapiedras? Bueno, en Lima parece que hay un recontra fanático. ¿No tienes ese TikTok? No, 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 otro es. Seguimos con el tema de... No, seguimos con el tema de los retornos de clases. Ah, sí, a ver. A ver. Mis ahorros. Mis ahorros. Yo después de pagar las matrículas, uniformes, útiles escolares y demás cosas para las clases presenciales de mis hijos. ¡Que vuelva el zoom! No deja de tener razón. No deja de tener razón. Bueno, cosas absurdas que piden en las listas de útiles. Papel higiénico, por ejemplo. Millar de hojas. Bueno, más o menos. Las hojas puedes esperar que las usen, pero el papel higiénico... Y encima mis hijos son estreñidos. Yo les voy a mandar... Bueno, yo veo. Les voy a mandar una nota ahí en el cuaderno de control. Mis hijos no van a poder... Papel higiénico. ¿Para qué? Jabón. ¿No? Esas cosas raras que piden en la... No, esas cosas que piden las listas de útiles. Bueno, ¿qué otro TikTok hay? El doctor Pérez Alvela. ¡Ah! El doctor Pérez Alvela bailando en el TikTok. Con copas. Mi amigo José Luis Pérez Alvela. Aquí está. Qué bueno. No les... Los marcianos. Qué buena. Ha incursionado en TikTok con todo. Pérez Alvela. El doctor Pérez Alvela no cree en nadie. Está en todas las redes. Tramite mi vivo. ¿En serio? Te digo, te digo. Y la hace, ah, la rompe. Pero claro. Yo para qué les voy a mentir. Soy heavy user del magnesol, ¿ah? Te digo, en serio, soy heavy user del magnesol. No, 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 no. Me clavo dos en la mañana. Parece cherry, pero bueno, no es cherry. Es efervescente. Entonces me clavo dos en la mañana y dos en la noche. ¿Agua o limón? Sí, sí, sí. ¿Con agüita o limón? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Con agüita o limón? No, no. Ahora es efervescente. Viene esa borra naranja y aparece cherry. Bueno, oigan. El amor en los tiempos de Galdós. Ya lo saben porque ustedes lo pidieron. Cuatro nuevas fechas. Últimas funciones. Compra tus entradas en Teletiquet. El amor en los tiempos de Galdós. Nos vamos a reír como chanchos en el show. No saben. Terapia de pareja en vivo y en directo. Todo lo que no hay que hacer para que el amor sobreviva. Los tres sábados de marzo desde el próximo, 12, 19 y 26. Y de ahí el sábado 2 de abril. Y paro. Nunca más vuelvo a hacer ese show. Se acabó. Las entradas están a la venda en Teletiquet. Compra tus entradas en teletiquet.com.pe. El señor Chumpi en el programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien o no? Qué bonito, ¿eh? Esa es viernes ya. Buen polanco. Por fin viernes. Bueno, por fin viernes. ¿Qué haces el fin de semana? Familiar. Con mis hijos. Playa. Claro. Con mis hijos. Yo, la verdad, con todo cariño, llega el fin de semana y lo único que quiero es que sea el lunes. Sí, porque eso está con los hijos. Me queda lindo para el poema. ¿Estrés? No, olvida. Mis hijos, yo quiero que los... Me estoy averiguando para meter... No me hueles la cabeza. Ponle un poco más de aire, máster. Ya, gracias. Es el monitor. Ya está. Compre monitores más anchos, entonces. Este... Bueno, ¿qué te decía? No sé. Cuéntame, ¿qué bicho raro has estudiado el día de hoy? Mira, un fetiche. A este animal, antes de taca-taca, le gusta morder la pata de la hembra. ¿Cuál es el animal que antes de la brincadera le muerde la pata a la hembra? O sea, tiene que antes morder la pata y luego... Es fetiche. ¿Tú tienes algún fetiche o no? Es muy parecido, ¿no? Ah, también chequea las patrullas. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Sí, sí, sí. También tiene un temita con los pies, así, venga. Claro. Hasta que te toque una vez estudiado con una chica, tenía el dedo medio y el pie más largo. No, no. Bueno, y... Bueno, a ese animal le gusta hacer eso. Ahora, lo particular es que este animal tiene ta muy grande e incluso lo usa para arrancarse la espalda. Ya, a ver, ¿cuál es el animal? Que cuando copula... Antes de... Que antes de copular... Le muerde la pata a la hembra. Le muerde la pata a la hembra. Sí. ¿Cuál es el animal, a ver? El tapir. El ta... Ah, mira, el tapir. Mira, mira, mira. ¡Oh! No, 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 no hagan eso. La choqueta es el animal. Es la naturaleza. Es un animal. Es un animal. Pero competencia con el burro. Le gana. Le gana. Le gana. Ahora sé que le gana cabello. Pero a ver, si está el tapir penetrando, está por la oreja, más o menos. Porque vean el tamaño de... Metro y medio. Llega a medir metro y medio. Metro y medio. Y se puede rascar la espalda. El órgano reproductor masculino del tapir. Metro y medio. Llega a medir. Promedio entre 60 y metro y medio. Dios mío. Bueno, gracias, señor Chumpia. Tremendo dato. Vamos con las 10 de Galdós. Noticia número 10. Un niño casi cae de auto en movimiento porque sus padres no pusieron seguro a las puertas. ¿Qué tal la imprudencia? A ver. A ver. Y en México un niño estuvo a punto de caer de una camioneta en movimiento. Ese pequeño se puso a jugar con la puerta y terminó abriéndose en pleno viaje. El pequeño se sostiene de la puerta, frena de golpe la camioneta. No me voy a dar el río, ¿qué? Un motociclista que estaba al costado, que tenía una cámara en su casco, fue quien logró captar este angustiante momento. Me río del peligro. Pero, ¿cómo hace eso? O sea, llegan al semáforo en rojo y le dicen, señor, ¿su hijo? No te pasa. Seguro de niño. Siempre seguro de niño. Seguro de niño. Claro, siempre. Es bien fácil. Todos los carros tienen eso. O sea, el chiquito tiene que haber agarrado la manija y se fue de paseo. Seguro de niño. Claro. De toda manera. Y una vez me olvidé a mi hijo en el auto. No. No, no. Yo sé, hoy día, en el ranking de los padres malos, yo debo estar teniéndole ahí. Hay que estar seguro contra Galdós hay que tenerlo. No, te digo en serio. Fue horrible. Me olvidé a mi hijo. Bajé a hacer un acoso, un trámite. ¿Dónde? Y qué sé yo, que demoró una hora. Entré a una casa. ¿Ya? Correcto. Y llevaba a mi hijo en el asiento de atrás y qué sé yo. Era bebito. Y bueno, bajé y no me acordé. Una hora después. ¿Verano? Bueno, mi papá hizo algo peor. Se fue simplemente. Yo fui ese niño. Yo fui ese niño. Ah, tú también. Te caí. Yo me caí ahí. Miren, es bueno. A ver, y continuando con padres... ¿Responsables? Muy, muy responsables. Niña cae a la piscina de su casa y su hermanita la salva al alertar a sus padres. A ver. A ver. Y en Tailandia, vean a esta pequeñita de tres años que se ha convertido en toda una heroína al alertar a su papá que su hermanita se estaba ahogando. Y ahí está la pequeñita mientras el papá estaba arriendo, ¿no? Del lado de la piscina y termina metiéndose para salvar, por supuesto, a esta pequeña. ¿Qué había pasado? La niña estaba jugando al costado de la piscina y se cae. Y el papá de inmediato se lanza para sacar a su otra niña. Así es. ¡Adoro los finales felices! ¿Quién salvó al papá después de lo que vino ahí, no? Porque eso pasa en la casa y la esposa se lo tiene que haber tragado vida. De todas maneras. Es obvio, ¿no? Linda la hermanita. Sí. Tú hubieras hecho lo mismo. Yo la verdad no. ¿Para qué te fue? Yo la verdad... No, olvídate. En ese momento piensas. Dices, ya la casa queda para mí. La herencia, me dispone con los dulces. Yo he sido ese tipo de niño. ¿Qué quieren que le diga? Yo he sido ese tipo de niño. Bueno, eres hijo único. Oye, pero se está haciendo tal cosa, pero con mis primos. Ah, ya. No, no. Bueno. Ya. Continuando con el bloque de grandes noticias que te harán pensar. El desborde del río Chota provocó volcadura de tráiler. Dios mío. A ver. Es el preciso momento en que un tráiler que intentaba cruzar por un tramo de la vía Cochabamba-Chota se volcó al río Chotano. Mierda. Ya lo lleva el río ya todo ya. Ya lo llevó animales. Y ahorita falta poquito nomás que llegue el río y lo lleve toda la casa ya. No tengo nada. Pinche gobierno puto. Y el aumento del caudal del río Chamaya destruyó el único puente colgante que comunica al centro poblado de Cuica, con diversos poblados en la provincia de Jaén. Dios mío, señor Sánchez. Varios animales fueron arrasados por la corriente del río. Incluso algunos quedaron atrapados en los árboles, como esta vaca. Esto tiene que ver con la velocidad, a lo mejor si lo ves, tomas conciencia y dejas de creer que la vía expresa es tu pista para hacer piques. Exceso de velocidad le jugó una mala pasada al conductor. Él se desplazaba con sentido de sur a norte por la vía expresa. Cuando colisionó a la altura del puente México, el parabrisas destrozado, algunas partes del vehículo que han quedado regadas. Me muero. Incluso ahí las zapatillas del conductor aparentemente han tenido que ser, como les comento, retirado. De manera inmediata hacia un hospital. Una persecución literalmente de película, pero no contaban con la astucia del serenazo. A ver, a ver. Observe a este motociclista que maneja sin placa sobre la vereda. Encuentra a este joven con su celular en la mano y se lo arrancha. Este ratero pensó que nadie lo veía, pero las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima le seguían los pasos. Sujeto avanza por el frontis del Hotel Sheraton, que al verse acorralado, da vuelta y conduce en sentido contrario. Gracias a las 13 cámaras de videovigilancia que se usaron en simultáneo, frustraron la fuga del sujeto. Se le está encontrando al sujeto el celular, está en presencia el efectivo policial. Se le está estrujando el sujeto dentro de sus partes íntimas al sujeto, ¿ya? Lo agarraron. Se guardó el celular en el pipilín. Ah, no, a mí me llaman para decir que lo recuperaron y me lo pierdo de todas maneras. ¿Con un virus? Bueno, que lo recuperaron. Con un virus, claro. Con un virus. Lo recuperaron, lo recuperaron. Después, ¿han ido a Puente Nuevo? ¿Nunca han ido a Puente Nuevo? Sí, Puente Nuevo, además al fondo Mangomarca. Ahí en Puente Nuevo venden un extracto de rana buenazo. ¿En serio? ¿No? En serio, extracto de rana. Agarran la ranita, le echan unas sopas, unas cosas raras, pastillas de levadura y cerveza y para adentro. Iron Man, ¿ah? Bueno, no solo pasa eso en Puente Nuevo, sino también hay colectiveros ilegales que se resisten a intervención policial. A ver. A ver. Los colectivos no se detienen ni con la autoridad al frente. Escúchame, jefe. Yo no me sigo poniendo. Apague su vehículo. El señor se está pegando ya con la grúa. Ande y sácale su mierda. Está resistiendo a la intervención. No, 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 no. Jefe, 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 jefe. No, pues. No, no, no. Jefe, jefe. No, 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 no. Me está bien, te venía como la mola. Así se hacen estas cosas a la escuela antigua. ¿Han visto que estaba bajando? Con pasajeros. Y él dice que sí, acepta o no se toma. Bueno, como todo conductor se niega. No, 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 no. Yo no he trabajado colectivo. No, amigo. Estamos haciendo trabajar en Mercado Flores y no me entiende el señor. Un clásico. Jefe, 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 jefe. Jefe, jefe. No tengo cuenta. Estamos bien de trabajar. Justo voy a ir a trabajar al Mercado de Flores con un montón de gente que va a comprar flores. Todos son floreros. Bueno, en fin. Y cada vez que agarren a un choro, calaténlo. Ya es una clásica. Sí, ya vamos. Agarrado a uno de estos delincuentes y lo han golpeado y lo han dejado sin ropa. No lo han podido retener porque el sujeto así, desnudo como quedó, se escapó. Ese es el problema. Los taxistas, incluso conductores formales, también han tomado la justicia por sus propias manos luego de que este delincuente intentara robarle el celular a uno de los pasajeros de un vehículo menos aprovechando este habitual tráfico. Seguiría todo el día. No se puede ni salir. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo no entiendo el mosaico o la imagen borrosa en el poto, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Es malo? Imagino que es porque esa noticia se va a venir temprano, ¿no? Ah. Temprano. Ah, ¿qué? ¿En la mañana ver un poto está mal? Yo eso te juro que no... No, 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 no. O sea, un poto... No está perfecto. Claro, estás desayunando y ves ese poto, al menos. Depende que ese poto ponga en la tele. Bueno, pero es un poto-poto. Hagamos la campaña todos en poto. Ahí está. Este... A ver, playas de Lurín demuelen construcciones de traficantes que ofertaban lotes frente al mar. Bien hecho. En medio de la playa, en donde está la arena, estas personas habían construido edificaciones que han sido ya demolidas por personal de la Municipalidad de Lurín. ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera! Es una persona de nombre Roque Castañeda, a la cual se le había pedido que desaloje desde hace años. De hecho, tenía un proceso legal con la Municipalidad. ¡Fuera acá! Un terreno que se vendía incluso en Marketplace por Facebook a 16 mil soles. ¡No contaban con mi astucia! Traducían que por posesión, es decir, porque estuvieron acá parados y hace un par de años. Por eso esto les pertenecía. ¡Estúpido! Bueno, la SUNAT amenaza con cobrar impuestos a los regalos de matrimonio. O sea, lo que pasa es que hay costumbre en el centro del país de cuando se casan, hay gente que te da billete en cash. ¡Fuerte! 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 ¡Claro! Entonces ya, no, ese billete tiene que ser bancarizado. Pero si la emoción, señores de SUNAT, es de ver, porque van con los billetes pegados. Te bailan, te ponen en cerros de chela, te tiran los billetes encima. Comerciantes. En Concallo se hace mucho eso. Pero lo siento. Ahora van ahí con el voucher. Hacen su baile, tiqui, 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 y le dan su voucher del depósito. Nada en negro, muchachos. Nada en negreiros. A ver. Esta norma aplica para todo regalo dinerario. En el Perú no solo hay matrimonios, no solo hay bodas, no solo hay regalos, también hay diezmos, también hay siembras, aportes en la iglesia. Cualquier de estas situaciones tienes que usar, uno, medio bancario y dos, constatación notarial. Arriba de dos mil doscientos soles, cualquier regalo tiene que tener fecha cierta. Y la fecha cierta es legalización notarial. ¡No! ¡Maldición! Porque en el Perú profundo se hace matrimonios donde se pueden regalar cuatrocientos mil soles. Yo deposito eso al banco y luego la zunada. Toc, 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 toc. Adivina quién son. ¿La zunada? Señor, ¿de dónde sacó los cuatrocientos mil soles? No, me los regalaron por mi matrimonio. Ah, no, señor. Eso califica como incremento patrimonial no justificado. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Maldita sea, no devina ser en Lima. Claro. Obvio, ahí está el billete, ahí funciona todo. Bueno, y por último, el talento. ¿Quién es el cóndor humano? Cuéntame. Me llamó la nota. O sea, no sabes. Sí, sí, sí. Cuéntame. No, cuéntame. Es un personaje que se viste de cóndor y se gana sus chivilines. Ay, ay, no te puedo creer. ¡No! ¿Cómo nace el cóndor humano? Es una alternativa para quienes llegan al tour un poco más tarde. Si nosotros lo damos diversión a los turistas nacionales e internacionales, cuando no ven el cóndor, se sacan fotos con nosotros, hacen videos y ya hacemos divertir a los turistas, así a los nacionales e internacionales. Eso me he hecho porque yo no tenía trabajo. ¡Qué agradable sujeto! Ya tengo años haciendo esto y cuando veo el cóndor, igualito tengo que, en serio, imitar al cóndor andino para que la gente se quede sorprendida cuando me vea a mí. Siempre estará el cóndor. El traje pesa más o menos unos 10 kilos en total. Todo pesa así más o menos. Es bellísimo. Pero el chico es un genio, un aplauso para ese genio. Es genial, en serio, fuera de bromas. ¿Por qué? Porque efectivamente el chiste de ir al cóndor es ver un cóndor. No es ir con tu familia, que tu familia la ves todo el día. O sea, te llevas a la familia, te encajetas al viaje con la familia, hasta el cóndor, ¿qué? Para ver un cóndor. Y a veces el cóndor no pasa. A veces es como la canción al revés, el cóndor no pasa y te quedas así encajetado con el viaje. En cambio el hombre se ha disfrazado de cóndor y ya te haces tu foto con el cóndor. Qué maestro. Claro. Un genio. Bueno, chicos, Viernes Jaranero, como les he dicho, tengo ganas de aquí irme, pero malograrme con toda la furia. Sí, con todo. Viernes de Jarana, en Por Dios y Por la Plata, en Radio Galdós. Me llaman el rey de la cantina. Viles. Me llaman el rey de la cantina. Chato así, también lo he manjado. También lo he manjado. Claro, ese es un himno, muchachos. Claro. Himno, himno, himno para trabajadores, para todos, toda la gente, obreros, estudiantes, la muchachada de los barrios, o sea, todos, todos lados, en los guariques. ¿Cuántas veces no hemos cantado este tema? Claro, siempre, para celebrar. Hay quienes dicen que este tema se identificó en un momento con los bajos fondos de la sociedad, pero la verdad, aquí con los bajos fondos están identificados con todo el mundo. O sea, ya está, el rey de las cantinas. ¡Vamos! Ahí están. Me llaman el rey de las cantinas. ¡El rey de las cantinas! ¡Qué rico! Bueno, Gile fue una de las estrellas más representativas de la segunda, y para muchos de la última generación del bolero peruano, que es conocido como el bolero cantinero, o cebollero. Bueno, ¿y todo éxito tiene...? Chicos, qué maravilla esto. A ver cómo es la vaina. Hazme de nuevo tus juegos. Ahí está. No, esto ya es CNN. A ver, a ver, a ver. Ah, ya está. Es otro precio. A Mavi y la Huertas también le están haciendo así. Con razón sale mareada del canal. Está así. Bueno, resulta que cuando Gile llevó esta canción a las radios, y las radios pues a veces son manejadas por mentes tan creativas, y por ahí dijeron, no, como vamos, la letra suena mal. Prejuiciosos. Porque hacía su clara y directa alusión al trago, ¿no? Bueno, en fin. Los dueños de las radios son más mal logrados y vienen acá a hacerse... No, que... No sabes, no sabes. En general, hay de todo. Bueno, muy bien, amiguitos. Eso ha sido Radio Galdós. Mándanos tu video a nuestro WhatsApp. 929-029-618. Con tu caso, tu pena de amor. Una pena entre dos con Galdós. A ver, tenemos... ¿Qué casos tenemos el día de hoy, amiguitos? Mi pareja me conquistó por el estómago. Claro, pasa, pasa. A ver. ¿Cómo estás? Te cuento. Tengo mi novio que tiene un defecto. Él cocina rico, pero cada vez que termina de cocinar, me deja todo sucio, desordenado. Y la que termina limpiando, soy yo. ¿Qué me recomiendas, Galdós? Pero así funciona. Pero así funciona. ¿Pero cuál es el consejo, entonces? No, nada. A ver, el consejo que lo dé... Poncha con... Que lo dé Marita, pues, ¿no? ¿Cuál es el consejo, mi vida? ¿Cómo hacemos? Que lo lave mal. Que lo lave mal, no más. Claro. Ella tiene una técnica bien interesante. Cuando tú le pides que haga algo en la casa, lo hace mal. Como para que nunca más se lo vuelvas a pedir, ¿no? Funciona. Buena táctica. Buena táctica, buena táctica. Así es que haces. Ese es el consejo, Flaca. Loncherita-2007. Hazlo mal. Ahí está. Lávalo mal. Déjalo así asqueroso. Entonces ya el pata... Oye, pero... Va a cocinar bien y va a lavar también. Y tú le dices, mira, mi amor, así me sale cuando lavo. Ahí está. Marita Rules. Claro, obvio. Siguiente caso del día de hoy. Me gusta tener muchos amigos, pero ahora tengo un novio y es muy celoso. Y no le gusta que me escriban al WhatsApp. Y ahora me ha pedido la clave de mi teléfono. ¿Qué hago, Galdos? No. No, yo me apunto con esta tía de todas maneras. ¿Viste, no? Este está... Ah. Es mi tipo. Ah, bueno. No sé, me gustó. A ver, ponla de nuevo. Está bien, está bien. Me gusta tener muchos amigos, pero ahora tengo un novio y es muy celoso. Con enseñadita. Y no le gusta que me escriban al WhatsApp. Y ahora me ha pedido la clave de mi teléfono. ¿Qué hago, Galdos? No, no se la dé. Es primero no se la dé. Es un tema de confianza. O sea, el problema es de él, que a él no le gusta. ¿No? Si a él no le gusta, que se gestione él. Claro. Porque hay un tema... Ahora, también a mí sí me jorobaría... Iba a decir jodería, pero queda feo, ¿no? A mí me jorobaría... Ya sé, ya, ya. Que dos de la mañana el mensajito. Ahí sí te come el cerebro. Viernes dos de la mañana. Ya, pues... Mi amigo. Mi amigo que está saliendo de la discoteca y antes de caer a su infeliz vida, vamos a matricularnos un rato. Claro. Esto es un estipo. Bueno, no sé, pero no digo que tú tengas ese tipo de mensajes. Ojo, eso es lo que a mí, en todo caso, tal vez en algún momento me podría incomodar que a ciertas horas que no dejan dormir. Pero después... Y no se lo des. No, nunca. No, porque jamás eso no se da nunca. Bueno, esos son los boscazos, ¿no más? Sí, sí. Ahí está. Está bonito, está bonito. Estamos observados. Once de la noche con... A ver, ¿qué hora es? Once con... Veintiocho. Once de la noche con veintiocho minutos. El amor en los tiempos de Galdós, ya lo sabes, no te lo pierdas. Cuatro únicas funciones, sábados 12, 19 y 26 de marzo y el sábado 2 de abril en la estación de Barranco. Ahí nos vamos a reír. Ocho de la noche, nos reímos como chanchos. Entradas. Entradas en Teleticket, teleticket.com.pe. Ya está. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Salió bonito ese show. Bueno, ahora sí. Rosa Aurelia Guerra Morales. En inglés, Rosy Guardo. Rosy Guardo. Ya está, obvio. Claro. Y eso es bien interesante porque la búsqueda del nombre artístico es un chongazo, ¿eh? La búsqueda, claro. No, Rosy Guerra Guardo. La miércoles ya está en el acto, en el acto. Bueno, está aquí en el programa Para la Conversa. ¿Qué tal? Hola, Rosy. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, mi querido Galdós. Aquí es contentísima. Fue lo súper práctico, ¿no? Rosy Guardo. Sí. Bueno, para ese nombre artístico te cuento que nos hemos peleado mucho con Tito, ¿ah? Porque me venía con que cuando ya tenía que salir como Rosy Guardo, como solista, cantante solista. Tonda mímica, solista. Y entonces él me dice, tengo que cambiarte de nombre, tenemos que ponerte un nombre. A ver, vamos a ver, Estrella, Soluna, no sé qué. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Princesita de no sé qué. Por acá yo, ¿qué le digo? ¿Por qué me tienes que poner otro nombre si yo tengo mi nombre? No, pero es que en la música funciona así. Los artistas tienen que ponerse un nombre artístico. Y yo le dije, ¿qué sí? Bueno, yo no quiero llamarme ni princesita, ni luna, ni estrella, ni nada. Le dije, yo quiero ser Rosy, en todo caso, si me quieres poner, Rosy Guerra. Ya está. No, porque soy Rosa Guerra es mi nombre. Claro, claro, claro. Desde niña siempre me dicen Rosy, así que Rosy Guerra. No, pero es que no es comercial y toda la cosa. Es que no, yo no quiero, yo no me voy a, no me voy a, no, y no, y no, y no. No, pero finalmente era tu identidad, es la tuya. Así que entonces hasta que encontró por ahí una carta que me escribía con mi hermana, cuando estaba en Puerto, mi hermana y yo acá en Lima, y bueno, pues mi hermana me decía, se despide tu sister Lely Guar. Y yo cuando lo contestaba, pues yo también decía, se despide tu sister Rosy Guar. Entonces él viene, me ve en la carta y me dice, oye, 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 un momentito, aquí está tu nombre artístico, ese va a ser. Rosy Guar. Ah, perfecto, eso sí me gustó. Qué bueno. Sí, porque significa lo mismo. Identificarte con algo que no lo sientes tuyo. Así es. Y que además es con lo que vas a estar, vas a andar todo el día con eso encima, te lo van a recordar en la calle, en fin, ¿no? Así es, así es. En el comienzo de ya cantar yo como solista, de verdad que hemos peleado duro, porque al momento de entrar al estudio de grabación también para cantar las canciones, él me decía, canta así, canta esa. Típica de compositor. Yo, pero no, pero yo quiero cantar así. Yo quiero darle mi estilo. No, pero canta así. Muchos me pedían, cuando yo estaba con los Vivo Chips en el grupo de él, me pedían que yo cantara, en ese tiempo estaba de moda la Princesita Milly. Ponemos en contexto, Rosy, un poquito para contextualizarnos. Ya te imaginarás que yo cante así como la Princesita Milly. No fue, ¿dónde? Yo decía, pero es que no me va a salir. Y yo pues trataba de hacer como su voz, pero jamás me salió, obviamente, ¿no? Pero trataba de hacerme yo la suavecita y, ¿no? Pero nunca me salió, por supuesto. Pero a la hora ya, cuando ya estuvimos como pareja y ya me puso como solista, vamos a grabar el estudio, perfecto. Vamos a grabar, también me dijo, te voy a sacar como solista, te voy a lanzar como solista. Y yo pensé que iba a grabar, pues, baladas, rancheras. Que era lo que yo, con lo que yo empecé desde muy niña con mi papá. Pero no, me dice, vamos a hacer tecnocumbia. Y yo, bueno, con tal que grabar, ya por lo que sea, ¿no? Y me mandé, vamos al estudio de grabación y todo. Y empezamos, empiezo yo, bueno, qué dolor siento en mi corazón. Y estábamos haciendo un tema, un mix, ¿no? De esos temas de Chacaló en ese tiempo. Y él me dice, no, no cantes así, canta así. Entonces, ¿sabes qué? Ya, mejor no canto. Yo no voy a cantar lejía, yo quiero cantar como yo quiero. Y si no te gusta ya, pues, no canto. Entonces, no grabo nada. Y recuerdo que me dijo, ya, canta como te dé la gana. Así, amolesto. Y yo, por el otro lado, ya. Empecé a cantar. Y te juro, en una sola toma quedó el tema. Y me dijo... ¿Dónde grabaron? En Cántaro Records. O sea, él se quedó así como que no... Vale, la hiciste, quedó bien, perfecto. Y yo le dije, ya ves, ya, vamos a crear el segundo tema. Vamos y ya, canta como quieras. Sabes que veo, te escucho, me escucho, te veo y digo, claro, yo veo a una mujer bien plantada. O sea, lo tenías clarísimo, muy confiada en tu instinto, que eso no falla nunca. Y, obviamente, también confiando en el talento del compositor, en este caso, tu esposo. Pero a nivel profesional, de Tito. Entonces, ese es un buen mix. Porque, imagínate, a lo mejor no tendrías esta identidad, no tendrías esta forma de cantar. Lo que te dio la personalidad, ¿no? Exacto. Yo creo que cuando uno es uno mismo, o sea, tú haces las cosas como tú quieres hacerlas, como te gusta. Claro, obviamente, puedes aceptar cosas... Hay que escuchar, pero... Por ejemplo, no, acá te estás desafinada, aquí es, perfecto. Pero que te digan, no, canta como tal persona, canta como... No, no, ¿para qué voy a cantar como tal persona? Sí, ahí contrata a esa persona, mejor, claro. Bueno, como se habrán dado cuenta, Rosy Huard no entra en vainas. Entonces, claro, está bueno, está bueno eso. Como debe ser, simplemente, está bien. Hemos hecho así una notita sobre tu carrera, ¿qué te parece? A ver... Basta de pedir, basta de pedir perdón. Siempre lo volverás a hacer. En los noventas, en el Perú había un ritmo que reinaba en el gusto popular de muchos. Pero solo había un artista quien indiscutiblemente llevaba la corona de ese reino. Mi corazón, solo tuyo siempre será. Y mi amor, siempre te esperará. Ese ritmo arrasaba en las radios, discotecas y en fiestas. Junto a su esposo formó una banda caliente, que efectivamente elevó la temperatura de un ritmo que gracias a su ronca voz y a sus temas con letras dedicadas al desamor, generarían una innovación en el espectro musical peruano. El solo hecho de escuchar sus canciones evoca el cariño de toda una patria que, 25 años después, no olvida, baila y canta a voz en cuello todos sus temas. Ese memorable éxito fue la Tecnocumbia. Y sobre todo una artista fue su monarca. Ella era y es la inigualable e insuperable... Rosy Ward. Y cómo... A ver, esa época de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2008, fue brutal. O sea, la Tecnocumbia, ahí encima de todos los géneros, arrasando. ¿Cuántos conciertos dabas al día? ¿Cómo era esa vida? Entiendo que hoy está un poco más pausado el asunto. Claro que sí, obviamente. En esos tiempos, mira, yo no sé cómo... Bueno, sí sé, porque era más joven, por supuesto. Hasta tres shows al día, sin mentirte, tres shows al día y todos los días. ¿Todo? Así era, claro. Exactamente, y eso inclusive me costó problemas con mi hijo mayor porque pues no llegábamos a casa. Imagínate, papá y mamá afuera todo el tiempo. Claro, claro, claro. Y como que... Y lo veía por la tele. Se resentió mi hijo mucho y bueno... Me imagino. Todo ese tiempo, ahora no, ahora no se puede trabajar. ¿Y hoy lo entendió tu hijo? ¿Hoy lo entiende? O sea, cuando ya lo han vuelto a conversar. Sí, cuando él empezó ya a trabajar con nosotros a los 17, 18 años, lo empezamos a llevar, ahí nos dijo. No era que no quería... Mucha papá, mamá. O sea, que su chamba es bien. Es bien... Bien jodida, claro, claro. Sí. Sí, 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 sí. Y ahora él es músico también y pues claro que lo súper entiende. Sí, era una época muy, muy potente, muy fuerte. ¿Y cómo se manejaba? ¿Cómo manejas eso? De hecho, tú la beta musical la tienes por tu papá. Sí. Correcto. Y a los 17 vienes a Lima, que dicho sea de paso, querías ser o secretaria o enfermera. Mira, tú sabes que cuando uno es chica que quiere ser... yo quería ser doctora, yo quería ser bombera, yo quería... pero lo que más, más yo quería ser es militar. Yo quería entrar al ejército, servir a mi patria. En ese tiempo que terminaba la escuela, en el 82, era pues, recién salían a servir las mujeres. Y yo me moría de ganas por este, mamá, yo quiero ir, mamá. No, primero termina tu quinto y de ahí haces lo que quieres. Pero no pude, pues, ¿no? Entonces, porque además acá en Lima nomás se rían. Yo vine a Lima a los 17 años y pues dije, mi mamá me dice, anda a Lima, estudia lo que... Sí, estudia, sea algo, sea algo en la vida. Porque en esos tiempos, tú sabes, como que ser músico, ser cantante, era como que, no, o sea... Sí, siempre, siempre ha estado estigmatizado, ¿no? Entonces, ahora ya no, por supuesto. Entonces, tienes que estudiar algo y para que después sigas... Entonces, ya vine a Lima y dije, ¿qué hago acá en Lima? Entonces, ya pues, me meteré a secretaria. Claro. Porque como en Puerto también estuve estudiando un poco de secretariado en un CNKP. Y después dije, y bueno, enfermería. Porque me gusta también, me gusta curar heridas, me gusta... Esas cosas me encantan. Entonces dije, en secretaria también voy a estudiar. Pero me ganó más lo de la música porque un día caminando por la avenida Venezuela... Ya. Porque yo vivía con mi tía en Breña. Vi escuela de guitarra y escuela de canto también. Entonces, yo me metí ahí y pregunté. Y le dije, llego a la casa y le digo, tía, yo quiero estudiar esto. ¿Me puedes hacer? Ya, ok, me dice. Entres a... Guitarra. Guitarra. Pero cuando yo entré a tocar guitarra y ahí al señor que me enseñaba todo, ya empecé leyendo. Ya estaba... Había aprendido bastante. Y le digo, quiero entrar al conservatorio a estudiar canto. Y me dice, uh, para que entres al conservatorio tienes que saber, me dijo, toda una obra. Tienes que dominar, sí, claro. Entonces, yo, ¿cómo? No puedo entrar así nomás porque quiero aprender canto, ¿no? O sea, cantar, ¿no? Tienes que ya... O sea, yo digo, entonces, ¿para qué voy a entrar al conservatorio si ya tengo que saber cantar? O sea, ya tengo que saber... Así como... Claro, ya... Los que, ¿cómo le llaman a estos que hacen esas obras literarias? Digo, de canto, ¿no? Sí, 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 tenores. Tenores. Claro. Si yo ni siquiera sé eso. Yo quiero cantar en la ópera. Yo quiero cantar, pero no en la ópera. Entonces, como que me caí un poco y dije, pucha, entonces ya... Y tampoco pude terminar de seguir tocando la guitarra. Yo me quedé ahí nomás. Y me metí a trabajar porque, pues, soy la mayor de ocho hermanos y mis padres necesitaban ayuda. Claro. Ocho hermanos. Ocho hermanos. Entonces, yo dije, tengo que ayudar, entonces, tengo que trabajar para poder emplearles algo. Y le pedí a mi tío que, pues, era gerente de una fábrica de cajas. Ya. Y entré, pues, ahí y le dije, tío, por favor, ayúdame, quiero mandar plata a mi mamá. Y entonces ya me dijo, me llevó. Entré a trabajar ahí pegando cajas. Y entonces ya ganaba mi platita y, pues, le mandaba a mi mamá, a mi papá. Los sábados, terminando la semana, me iba al mercado central a comprar cositas y también me mandaba, ¿no? Y así. ¿Cuánto bien hace acordarnos de eso, no? Sí. Siempre es lindo porque es volver al lugar seguro, además. Así es. Es tu lugar, es un lugar seguro. Y uno de tus lugares seguros son los vínculos que uno tiene toda la vida, que son los amigos. Así es. Hay una amiga que quiso dejarte un mensaje aquí en el programa. Míralo. Hola, Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy más que emocionada con este reencuentro virtual. Tenemos tantas cosas en común. Tenemos tanto que comentarnos, tanto que contarnos, tantas cosas que recordar. Como aquella vez que te convencí para que vayas al casting de Tito, ¿te acuerdas? Yo creo que eso fue mi cuota para que ahora tengamos Rosy para el mundo entero. Amiga, te quiero, te quiero, te quiero. Creo que ya la pandemia está pasando, creo que ahora sí podemos decir que podemos darnos el abrazo que nos debemos. No sabes cómo te extraño y lo mucho que te quiero. Cuídate, bendiciones mil para ti y para tu familia. ¡Qué linda! Justo te iba a ir a decir que en el trabajo, para contarte cómo fui a un casting. Sí, pero es que para llegar a ella, ella es la culpable pues de que yo haya conocido a Tito Mauri, que haya entrado a la agrupación Biochips, porque ella me escuchó cantar en el trabajo por el Día del Trabajador. Hicimos una reunión ahí en el trabajo y entonces una bailaba, la otra cantaba. Lo que se veían hacer cada una, yo como se veían, me puse a cantar. Y me escucharon ahí y ella, oye, qué lindo cantas. Ay, gracias y toda la cosa. Y de ahí pues dentro de todo el trabajo decidimos buscar otro trabajo porque queríamos ganar más. Entonces, y ella, vamos a buscar trabajo, vamos a buscar. Ya tú buscas por un lado, yo busco por otro. Y buscábamos en el periódico. Hasta que ella un día viene con el periódico y me dice, Rosy, aquí está, ¿ah, sí, encontraste a ver? Y me dice, mira, se necesita vocalista femenina. Y yo le digo, oye, pero ¿y tú? No, pues tú primero, no importa. Y yo le digo, pero oye, ¿tú crees que acá en Lima voy a tener chance? Le digo, acá hay conservatorio y hay mucha gente que está más preparada que yo. Y yo, no, pero yo te he escuchado, tú cantas bonito. No, no, no. Te juro que yo en ese rato no tenía confianza en mí en poder hacerla acá en Lima porque yo dije, acá no la hago. Eso es lo que me sorprende porque tú venías de hacerla en tu ciudad. Sí, pero me dio ese temor, dije, acá no la hago. Entonces, ella me ganó por cansancio. Vamos y vamos. No, pero si llevo tarde, mi tía se va a molestar. No, hay que decirle que nos quedamos a hacer sobre tiempo. Ella tenía la solución para todo. Yo le decía esto y ella ya tenía la respuesta. O sea que dije, ya vamos, ya tanto más. Yo no conozco. Yo te llevo. Perfecto. Le dije a mi tía que íbamos a quedar a hacer de amanecida, ¿no? Al tiempo extra. Y nos fuimos. Cuando llegamos allá había una cola, no sé, algo de 40 chicas, algo así, ¿no? Y entonces cuando llegamos a la cola, iba avanzando la gente y yo me iba poniendo más atrás, ¿no? Hasta que ya llevo un tope que no. Ah, no querías. Era como, no sé, tenía temor. Tenías miedo. Yo te voy a decir, yo era muy tímida y tenía, sinceramente te voy a decir, tenía la autoestima bien baja. Y, pero, gente como ella, pues, como que me la rebalzaban, me ayudaban. Llegamos, entramos todo y preguntan mi nombre y ella era la que respondía a todo. Decía, bueno, ¿cómo te llamas? Ah, pero... Rosa Guerra Morales. Mamá, ya, claro. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Ella hablaba todo, entonces todos dijeron, ah, ya, este, mira, me pasa por acá, te vamos a medir, si es que quedas, ya tenemos tus medidas y todo. La talla, la ropa, claro. Y ella dice, pasa. Yo, ¿qué es ella? No, es ella. Y ahora, igualito, antes de que no haya, mira, ahí está el director, te ha sentado, él te va a probar, si ya queda, ¿no? Eso fue primero. Entonces, le dicen, pasa, no es ella, como no eras tú, no es ella. Y así. Y ahí, bueno, llegué a estar frente a él, frente a mi esposito, y me puse roja como un tomate porque sí, de verdad, esa fue la primera vez que lo vi y la primera vez que quedé flechada por él. Qué lindo, qué lindo. Yo pienso que eso sí fue amor a primera vista. Treinta y cuatro años de casados. Treinta y cuatro años. Más uno de conocernos. Más uno de conocernos. Treinta y cinco años. Así es. Y en algún momento han pasado crisis, me imagino que sí. Sí, por supuesto, como todo matrimonio. Es más, ahora que estabas viendo eso de una pena entre dos, yo también tengo algo que preguntarte. No sé si que me ayudes el caldo en eso. Ya te voy a dar mi pregunta. Voy a grabar mi videíto y te lo voy a mandar. Pero el tema de las peleas, pues, o sea, son muy necesarias porque pones en limpio, o sea, la pelea es un, la discusión es un mecanismo para poner en limpio, hacer una revisión, nuevamente un reset. A ver, ya, hasta aquí. Ya, me está gustando esto, no me está gustando esto. Mira, chambiemos esto, ya. ¿Me jode mucho, poquito o nada? Así es. O sea, no sé. Así es. Y creo que lo que nos ha ayudado a nosotros es que, bueno, el que tenía, el que metió la pata, pues, caballero a pedir disculpas, ¿no? Bueno, seguro. Eso cuesta bastante, pero a mí... Pero cuando mete la pata, eso es algo que funciona mucho en dinámicas de pareja, ¿sabes qué? Asumar, estoy recontro del amor en los tiempos de Galdós. Pero ¿saben qué? ¿Sabes qué funciona? Entender que la otra persona no lo hace a propósito. O sea, yo cuando... Claro, salvo que, pues, no sé, una infidelidad, qué sé yo, y eso son palabras mayores, ¿no? Creo yo, dependiendo del acuerdo que tengas. Pero, este, cuando metes la pata, piensa, no pienses que no te vayas al lugar de lo hizo por joderme. Ve al lugar de... Sí, de hecho, no tiene la intención, o sea, la embarró, pues la embarró. Y tú, igual, y a la parte que mete la pata le corresponde también blanquear y decir, oye, ¿crees que lo he hecho por joder? No. O sea, lo he hecho porque creí que así era, bueno, ya me di cuenta que no. Sí, bueno, a la que le costaba más pedir disculpas es a mí. Sí, no, de todas maneras me doy cuenta, desde el inicio de la conversación, pero claro, y está bien. Y entonces, mucha, pero a la final ya, pues, tengo que hacerlo, porque si no, o sea, tengo que asumir mi responsabilidad, pero me costaba, me costaba, ya, discúlpame pues, ¿no? O sea, ya, pues... Ya, pues, vas a seguir la discúlpame. Y ahí, ¿sabes qué otra pregunta funciona un montón? Después, tú preguntarte, ¿no? Cuando estás con la MR, así, con la miércoles, revuelta, molesta, caliente, por el incidente... A ver, ¿quiero seguir esto? Sí, sí quiero, ¿no? Ya, oye, yo quiero seguir con la relación, ya va, ya, vamos a solucionar esto. Eso pone un parche bien bonito, ¿no? Porque si no estás todo el tiempo... Sí, porque además la reconciliación es lo más linda, lo más rico, ¿no? No, de todas maneras. Entonces, así te das cuenta, no, sí, sí, vale la pena. Está bien, está bien. Tú has estado en este canal un montón de veces, y en este estudio, un rehuevo de veces. Tenemos un video de 1999, 23 años atrás. ¡A ver! ¡Estoy loco! ¿Qué año es eso? Eso es año 1999, programa de Mónica Ceballos. Sí, Mónica, como la recordó, Mónica. Y era un concurso de señoritas que querían ser la Rossi Huar del momento. Ah, mira. Claro. Mira que tú me lo estás diciendo porque no me acordaba de eso, en verdad. No, yo también, si bien ese programa me lo olvidaba de todas maneras, pero son esas cosas que no quiero olvidar en la vida, pero bueno. ¡Por Dios! Claro. Esa es la época de los tres conciertos por ría, más o menos, imagínate. Sí. Y luego cuando nos querían en la televisión, llegábamos de viaje y boom, a cambiarse ahí en el baño de la televisión. Es lo que es hoy el boom de las orquestas cumbia, digamos, ¿no? Estas grandes arruinaciones que están... Cada uno tiene su ciclo, su momento. Pero como te digo, yo soportaba porque estaba joven, ¿no? Ahora ya no la hago. Yo tampoco la hago. Ahora, ¿y la música? ¿Qué te... Tu trabajo, ¿qué te dio y qué te quitó? A ver... Porque así como dan cosas, también quitan, ¿no? Hay un precio a pagar. ¿Cuál es el precio? Porque, bueno, lo que me dio fue, en primer lugar, poder yo ayudar a mis seres queridos, que estoy súper agradecida con eso. Y de poder tener las cosas que, bueno, uno no tuve, y no solo en lo material, sino más que nada por poder hacer que las personas que son mi familia disfruten de cosas que antes les costaban muchísimo. Mis padres, mis hermanos, mis hijos, ¿no? Lo que a mí me faltó, yo no creo que eso es uno siempre, ¿no? Sí. Y, bueno, eso y estar, ¿cómo te digo?, en el corazón de todo el mundo. La gente que te reconozca, te diga, te quiere, o sea, el cariño de mucha gente. Ese es el regalo. Todas las cosas buenas. Diga, lo posee, sí. Pero lo malo, diría yo, es que, pues, sí, yo tuve que estar lejos de mis hijos mucho tiempo. Y eso me generó mucho porque en algún momento tuve un shock ahí de que, no, yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis hijos. Y me puse a llorar y todo. Y recuerdo que fue en Puno. Y no podías parar. Tenía una gira de dos meses, una gira de dos meses. Y le decía, quiero ir, quiero ir a ver a mis hijos. Y él me decía, no, vamos a llamar. No, yo no quiero hablar por teléfono, yo quiero verlos. Y me puse a llorar, me dio como que no sé, ¿no? Y entonces él me dijo, Rosy, hemos pedido tanto a Dios, tanto trabajo, que nos dé mucho trabajo y ahora vas a renegarte el trabajo. Y me dijo, yo no estoy renegando del trabajo, yo quiero ver a mis hijos. Y entonces, bueno, él le agarró, me dijo, ya mira, yo voy a hablar con los empresarios y les voy a pedir que por favor nos dejen fechas libres. Y habló con dos empresarios que tenían. Claro, porque, repito, tocaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y había unos empresarios que tenían las fechas. Una tras otra, claro. Además, armas giras, que metes a luz y vas por ahí. Hablamos con dos de ellos. Uno nos dijo, no, así me plantan yo los de no, no sé qué. Y yo le escuché al señor y me molesté. Yo dije, me molesté con él, le dije, no, ojalá que nunca le pase, no, tenga un tema como este. Pero el otro empresario sí le dijo, mira, Tito, yo tengo familia, tengo hijos y ya, yo voy a cambiar las fechas. Y yo te cedo esta semana. Oh, por Dios, hasta el día de hoy lo adoro ese señor. Pero, claro. Me dio, sin mentirte, me dio dos semanas para yo poder estar en Lima con mis hijos y disfrutarlos. No sabes cómo los disfruté. Pero además, inteligente, ¿no? Porque eso, de hecho, iba a impactar en los conciertos, en los shows, tu estado de ánimo. Porque subes con la cara larga, que igual no lo hubieras hecho seguro, pero hay una vibra diferente. Sí, sí, no, porque cuando tú... Y el empresario dice, ah, estás mal de algo, estás sufriendo, tienes algo, tú entras al escenario y la gente te quita todo eso. Sí, claro. Porque empiezas a gritar y te pasan todas esas energías positivas, te cambian por completo. Totalmente de acuerdo. Vamos a un corte y volvemos con Ross Iguara aquí en el programa. ¿Y qué es lo que viene? ¿Estás con conciertos? Sí, sí, mira, bueno, cerramos el fin de año en Brasil con shows presenciales. Ya, qué maravilla. Luego de ahí, en enero, nos fuimos para Ecuador y Colombia, en otra gira. Y ahora acá en Perú empezamos este 6 de marzo. ¿Dónde? 6 de marzo estamos en Carapongo, en el restaurante campestre Miskimiski. Miskimiski en Carapongo. Este domingo 6. Restaurante campestre. Y el sábado 12, 12 estamos en el centro de convenciones Limacul Boulevard. Estamos ahí a partir de las... Es un festival, además. Ah, eso empieza temprano, empieza a las 2 de la tarde. El tercer festival del noventerísimo. Es tú, Patricio Suárez Verde. Noventerísimo, sí. Ahí está, mira. Qué emoción, emoción. Vamos a estar compartiendo escenario con Patricio Suárez Verde y con muchos otros artistas más. Así es que los invitamos a todos que vayan a recordar esos tiempos, a cantar, a bailar y todo, con las canciones del noventerísimo. Más, ¿no? Del noventerísimo. Perfecto. Rosy, a ver, tengo dos sobres, en cada uno hay una pregunta. ¿Por Dios o por la plata? Por Dios. Por Dios, muy bien. A ver, por Dios, ¿a quién te gustaría cantarle tu última canción? Qué pregunta. ¿A quién te gustaría la última canción? Le dicen, bueno, Rosy, hoy día la última canción, ya está, no se diga más. Definitivamente a Dios. Dios, en agradecimiento a todo lo que me ha dado en esta vida, todo lo que me ha permitido pasar, a todo lo que me ha enseñado. Y sobre todo, el regalo más grande que me ha podido dar Dios es mantener a mi familia unida. Eso, eso realmente lo voy a agradecer siempre, por estar siempre en mi vida y en mi familia y poder hacer que sigamos juntos. Lindo, lindo, pero ¿Dios o tú? O sea, lindo Dios, pero son ustedes quienes lo han hecho. Claro, pues, pero... O sea, entiendo que le agradeces a Dios, pero quien ha sostenido a la familia eres tú. Sí, pero... Sin desmerecer a Dios. Seguro con la sabiduría de Dios, orándole, pidiéndole, conectar, pero quien toma las decisiones fueron ustedes. Exacto, pero te ayuda a darte cuenta de las cosas y cuando tropiezas, cuando sientes que ya te vas a morir, piensas que ya te vas al abismo y piensas que ya no va a haber nada. Y explica la esperanza y jamás perderla. Hay algo que ahí te levanta y tú sientes que esa... Claro, que esa certeza de algo que no ves, que no conoces, pero tienes la certeza. Exacto. Muy bien, Rosy, qué lindo conversar contigo, después de 22 años. Sí, yo también, muchísimas gracias. Saludos, fue de verdad encantador verte de nuevo y te agradezco, te super agradezco y te felicito por tu programa que está lindísimo, buenísimo. Y quiero ir a esa presentación que tienes, porque sí, siempre es bueno por tener un consejo más para las parejas, para poder seguir adelante. Se van a reír mucho, se van a reír mucho y ahí hay una terapia en vivo, está bueno eso. Exacto. Bueno, ahí está, cuando quieras, en la estación de Barranco. Muchísimas gracias, entonces ahí nos vas a ver. Yo quiero agradecer a todos, a mi público, a mis fans, a todos, muchas gracias, los amo, siempre. Muy bien, amiguitos, chau, gracias, hasta el lunes, nos vemos.